Me da pánico mi propio ego Pán, pánico mi propio ego Me da pánico mi propio ego Pán, pánico mi propio ego Yeah Corteame un bambol si te parece que no estoy bien Si ves que en un segundo voy a volver a caer Si no te gustan mis modales, no la caeré 10 Vale más, siempre ser honesto no la caje 10 Rompo las pistas cuando me siento zarpado en sed Cuando no encuentro un salvavidas y no creo en mi ser Cuando se caen los pilares que revoquen mal Y cuando solo a la fuerza empecé a madurar Dudar está siempre presente y entiendo evitarlo Quiero confiar en mis impulsos, no torcer el brazo Quiero saber que es lo correcto, lo que está pasando Nunca voy a saber a dónde estoy caminando Descubriendo nuevos misterios, voy cortando los lazos Tengo un ángel y demonios siempre en cada lado A veces suelo despejarme, me siento un extraño En el hogar quedé pequeño, me brindo reparo Ya no duermo tranquilo, no confío en amigos Tengo los ojos en la espalda por mis enemigos Tengo una daga en la garganta por lo cometido Y una marca en los nudillos, defendí lo mío Camine y camino solo, sin ningún añado Ninguna crew, ningún respaldo, más que mi trabajo Es monetario y no es el rap que siempre traigo Lo traigo para un trago amargo, sentirme aliviado Quiero decir que siempre estuve aunque no esté colgando Temas y temas en las redes y andar careteando Sigo viviendo y emanando hip hop por los barrios Y no es por fama, es de por vida, siempre demostrarlo Amor a esto es de guacho que andaba rapeando Tirando pasos en la esquina, parecía un extraño Mi forma de vivir la vida, mi raíz es claro Gracias a Lander, soy DM, Rodrigo, otro vago Criticarme la forma de cómo pienso Me chupa un huevo y te lo digo con respeto Saludo frente en alto, pongo el pecho y represento Gire por toda Argentina y me gané el respeto No tengo like, reproducciones, pero no me pesa Pesa más ese respeto que gané en la Sheka Puertas abiertas con hermanos que ya son leyendas Gracias por enseñarme tanto y no olvidar la esencia Soy muy joven para muchos, pero no se nota Le demostré en el escenario que tengo pelotas Que ya no importa, somos blancos, negros, no se nota El rap no tiene fronteras y no acepta derrotas Lo que es real se reconoce, nunca se corrompe Nunca le cambia librerías a un sonido noble Nunca le cambia el VPN si realmente lo llena Nunca cambia decir verdades por mover caderas Romper cadenas, ir al frente es lo que siento bien Confiado en lo que estoy en esto, pongo un cien por cien Voy escupiendo miedo al micro y apago tu orquesta No necesito mucho más que empuñar esta orqueta Lo que es real se reconoce y nunca se corrompe Así es simple No, 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 no What up? Dime 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 Pensate que me había ido Estigo laburando en el underground Rap Crue Desde siempre ¡Gracias por ver el video!